Los videojuegos. Nuestro más afamado y predilecto medio de entretenimiento. A lo largo de nuestras vidas, hemos presenciado y disfrutado el nacimiento de franquicias y o diversos títulos que nos han enganchado durante años, ya sea por habernos brindado horas de diversión, personajes carismáticos y a los que les agarramos cierto cariño, tiempo de compañerismo con familiares o personas cercanas y pasar un buen rato juntos, o simplemente por ser una simple y adictiva dosis de orgasmo virtual, sin contar las razones más básicas de estos. Los videojuegos. Les traigo mi top 10 de las más grandes mierdas que se han podido crear por el hombre en el mundo virtual. Sin más parlanchinería, comencemos. Número 10. Ok, mentanme la madre si a ustedes les gustó este semejante bodrio que rima con M de Moco. Basado en la película de la batitarjeta de crédito, se nos da esta cosa que para serles franco, hace que prefiera jugar los Castlevanias del 64. Sí, así de malo es esto. Primero resaltemos lo positivo. Tuvieron al menos la buena intención de llevar al hombre murciélago al nivel 3D, donde igualmente se daría a la suerte su futuro en los juegos de nueva generación. Y la verdad es que, pasó exactamente lo mismo que con los Castlevanias del 64. Y que conste, solo me baso en lo vivido de este juego, y en la época en el que salió a la venta. Para empezar, obviamente las gráficas se ven horrendas y todo eso, pero respeta el resaltado diseño y apariencia del respectivo personaje. Los escenarios son pasables, y al menos son los que se le admiraban a un juego de PS1. Pero es justo ahí donde los problemas comienzan a surgir. El objetivo del juego es cumplir las diversas misiones, resolviendo los casos con las herramientas que solo el gran Batman podría utilizar, pero es aquí donde todo se va para la chingada, ya que la jugabilidad resulta ser de la más recontra super archimega tosca de todas, con un personaje que apenas se mueve a medias, y eso que eligiendo a Robin, que supuestamente es el personaje más ligero y rápido, va a la misma lentitud que Batman y Batichica. Y con este caminadito, también se va a la mierda el combate, que la verdad, no sé ustedes, pero no se siente nada especial, nada fluido y nada emotivo. Es aburrido, y solo me deja colgado al estar machacando el botón de ataque una trillonésima de veces. El nivel de dificultad es bastante desafiante, pero teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, ya te podrías imaginar estar en la inmunda. Al menos este juego nos trató de ambientar a la perspectiva de Batman, pero no consiguió hacerlo como esperaba. Tosco, horrendo y aburrido es lo que definía este pinche juego. De una película cutre y sin chiste pero entretenida, sale un juego asquerosamente pútrido. A la mierda. Midway siempre ha hecho un excelente trabajo al traernos los clásicos, amados y sangrientos juegos de Mortal Kombat, tanto así que cuando estaban planeando sacar su primer juego 3D para la actual y moderna de esos tiempos, la Nintendo 64, estos decidieron poner a prueba su nueva tecnología, en un juego de peleas que al parecer, es una parodia al propio Mortal Kombat, pero creo que ni a parodia le llega. Esto se denomina cariñosamente por mi como un, Fox Shed Bug Epic Fail. Y con esto me refiero a que este juego no llega a ser más que un simple y cacorroso beta. Si, la intención era para probar si se tenía potencial para la conocida Mortal Kombat 4, pero, ¿en serio era necesario poner semejante caca a la venta? Es decir, esto pudo ser un simple demo en un cartucho de prueba antes de que saliera el MK 4, pero no, a la venta, y a un precio que ni vale madres. Primero que todo, la historia no tiene ni un puto sentido, son unos pinches cabrones que supuestamente parodian a los personajes del MK, con aspectos disque graciosos, cuando en realidad, son bizarros y asquerosos. El control es algo cómodo, pero algo cómodo para algo que es tan breve, en serio, las peleas de este juego son de las más cortas y sencillas que han podido realizar, y ni cambiando la dificultad, ponlo en difícil y no notarás la pinche diferencia. Los poderes no son nada jodedores, los ataques especiales apestan, no hay ni uno solo que de verdad me llegue a poner la cara de sorprendido, los combos son una mierda, basta con oprimir el pinche botón un millón de veces y ahí está tu victoria pendeja. Horrendo de pies a cabeza, salvo la música que llega a ser buena en ocasiones, pero eso es mínimo con todo lo agrio que es este pleito culero. Me cago en vudú. Pregunta, ¿conocen a AirTworm Jim? Pues al menos yo sí, y déjenme decirles que siempre me gocé de sus juegos para la Super Nintendo, debido a su adictiva acción y divertidas situaciones, tanto así que justo cuando salió su primer título en 3D, no lo había pensado dos veces y estaba más que fascinado por jugarlo. Y al final los resultados no fueron los esperados. Esto primordialmente es debido a que, lo que haces aquí, lo haces en Super Mario 64, Donkey Kong 64, Banjo Kazoo y etc. Sí, juego plataformero aventurero donde tenías que pasar por diferentes niveles, obteniendo diversos ítems para seguir avanzando en las diferentes fases, y si algo te faltaba, volvías a la misma fase y así repetir lo mismo una y otra vez de más bla bla bla. Joder, me esperaba algo, no sé, diferente y un poco más original, pero que coño, esta cosa está más plagiada que su reputa madre. La historia es una pendejada, Jin se enferma, y luego una manifestación de su subconsciente es invocada para arreglar la situación. Pare Puff. El control sobre Jin es fastidioso, no se siente nada cómodo, sin mencionar de que a veces es muy jarto, debido a que en ocasiones irá a direcciones contrarias a las que deseas ir, la cámara como era de esperarse, se mantiene fuera de lugar, el pésimo control de esta mierda hacía que tuviera que repetir la respectiva fase un montón de veces, debido a que no hay coordinación alguna. Vaya transición de los D a 3D tan efectiva. ¡Qué lástima! ¿Devil May Cry? No, Devil May Cry 2. Sí, considerado por mayoría como la ovejita negra, este pinche juego culero no es más que una versión bizarra de lo que fue su predecesora. La historia es simple, aceptable al principio, y caca al final. Sí, empieza con esa esencia que te mantiene enganchado a la trama, pero mediante el transcurso de esta, todo comienza a deteriorarse poco a poco. La jugabilidad se vuelve tosca y bastante decadente de toda gracia y lujur, mover a Dante es deprimente, aguanta mover más a Jimmy Neutrón, los escenarios son todos acartonados, pintados y recopypasteados, parecen de un juego de PS1, las armas y combos se vuelven poco efectivos, el modo de combate es también una mierda, pégate a darle fuerte a un enemigo, y sigue dándole hasta que lo mandes para la chingada, de lo contrario seguir recibiendo madrasos de otro pedante que anda al lado tuyo. Los movimientos acrobáticos de Dante son más estilo parkour, lo cual no estaría mal, si no fuese porque en ocasiones son imprecisos e innecesarios, sin mencionar su falta de lógica en varias ocasiones. Y por último y no más importante, la personalidad de Dante. Cuando queremos jugar con el conocido cazademonios, esperamos jugar con un tío simpático, creído, sarcástico y aletoso, no con un pedante serio callado que solo le falta la mariconsolería de Tobey Maguire. Que bueno que todo se mejoró en el Devil May Cry 3, ya que este sin duda, es un pedazo demoníaco de santísimo excremento. Puedes llorar, pinche pedante. ¿Qué pasa si agarramos los geniales juegos explorativos aventureros del joven mago 4 lámparas, les cambiamos la jugabilidad y completamente el formato en sí, dándole estilo de shooter y puro dispare dispare tipo Gears of War, ¿qué obtenemos? Esta aberración sacada de la bóveda más abandonada de gringos. No sé ustedes, ya muchos me han insultado, alegado, pataleado, chillado y etc, todo debido a que remandé este juego pa'l quinto carajo, pues ¿saben algo? A mí me importa un saplayjue madreculo de lo que piensen de esto. A ustedes les habrá gustado, pero a mí no, y que quede claro, a mí no. Esto es como convertir a los juegos de Zelda en shooters, y no, el Link Crossbow Training no cuenta coño. Las gráficas de este juego tendrán sus buenos efectos de luz y sombra, pero el aspecto moribundo de los personajes es en donde se manda a la mierda todo, la jugabilidad es horrenda, es difícil atinarle a los enemigos, los hechizos son poco efectivos, la movilidad no me gusta en lo absoluto, el arsenal de hechizos da resultados que varían, y créanme que seguiría hablando mal de esta cosa hasta que me muera. Es bueno que al menos en la parte 2 se mejoraron muchos aspectos con respecto a este bodrio, pero a lo bien, de juego de acción, le veo muy poco. Más bien es una burla, un insulto, una fachada a todo lo que fueron los juegos anteriores. Vengan a poner mil y una excusas, pero saben que lo que digo es cierto, y no, este juego no tiene es nada de explorativo, más explorativo tiene un juego de Barbie exploradora, carajo. A la mierda con este juego. ¿Qué es peor que ver Los Ángeles de Charlie al límite? Jugar un pinche juego de estas días en tu PS2. A ver, cuando yo iba a jugar este juego, pensé que más o menos sería un juego de acción con persecuciones y misiones estilo James Bond, e incluso creí que sería parecido a un jueguito soso de celular, que por cierto era muy entretenido. Pero no, al carajo se dijo. Primero que todo, este juegucho de los cojones se limita a ser solo un simple churrasco barato que venden a la vuelta de la esquina de mi casa o simplemente una cosa hecha literalmente en un cuteadero. Los gráficos son pobres y flojos, el estilo Bitemob no está bien aplicado en esto, y lo digo yo que me gustan los juegos de ese tipo, la temática no es nada original ni llamativa, solo andas manejando a una de estas días buenas en unos escenarios bien incómodos, moviéndote de forma sonsa y autista, por no decir estúpida, que hasta el este del improbable se movería mejor, el control es re sencillo, botón de puño, botón de patada, y nada más de especial, salvo un movimiento churro que no viene al caso, nuestras misiones solo se limitan a matar y avanzar. Los enemigos tienen la inteligencia artificial de cierto angélito gay que conozco xd, las animaciones son horrendas, pareciera que estuviera jugando Celebrity Deathmatch, y como cereza en el pastel de mierda, tenemos la posibilidad de cambiarle la ropa a nuestra protagonista. Puta, esto es los ángeles de Charlie, no Barbie, ni mucho menos Toca Li Angélica coño. Hola Charlie, vete al carajo con tu juego sexista. Veo que muchos no le prestaron atención a la crítica que le dediqué a esta chata montaña de excremento, pero igual, hablar brevemente no hará daño. ¿Qué puedo decir de esto que ya no haya dicho antes? En serio, incluso me cuesta creer que este juego sea para la PS2, porque a lo bien que ni parece compatible con la consola en sí. Las gráficas están hechas de un estilo Zed Shading bastante horroroso, poco detallado, poco acabado y poco expresivo. Otro bit emob muy mal aplicado, las habilidades de Griffin hubieran estado más de la hostia si las hubieran explotado un poco más, solo te ponen a machucar el botón de ataque un montón de veces, pero no importa, siempre el pinche oponente va a estar cubriéndose, los ataques jumpers son decepcionantes, las armas son todas iguales pero de otro detallado, los niveles son muy fáciles, las animaciones son inundas, la habilidad de teletransportación es poco precisa, y créanme que continuaría hablando mierdas de esta cosa. Vean la pinche crítica de este juego, porque la verdad ya me dio hueva. Al carajo. La sexy Lara Croft vuelve a aparecer en mi lista, pero esta vez, yendo al sentido contrario. Voy a serles sincero. A mi nunca me gustaron los primeros juegos de Tomb Raider, y lo digo más por su control y jugabilidad, donde controlar a Lara es más catroso que mamarle huevas a un pato, y es en serio, incluso el control de los Resident Evil llegan a ser un colchón fino al lado de todo esto. Y justo cuando empecé a jugar este juego, era consciente de su control mamón, pero lo que no sabía, era que estaba más llevado de lo habitual. El control de este juego llega a ser recontra super excesivamente tosco, incómodo, nefasto y amargo. Coño, no sé por qué no toque Lara, se mueve mucho más lento de lo habitual, la función de elegir armas y equipamientos de emergencia, tanto salud como herramientas especiales, llega a ser bastante jarto, debido a que te toca hacer una cierta travesía para poder seleccionarlos, la cámara es incómoda e imprecisa, jamás se ubica debidamente, subir escaleras es otra mamada, apuntarle a los enemigos es poco efectivo, por no decir igual de impreciso, el combate cuerpo a cuerpo es una mierda, la dificultad está más que excedida, tiene una cierta cantidad de bugs en muchas plataformas y además de que es muy molesto empujar ciertos objetos que necesitamos para poder llegar a otro nivel superior. Pero ¿saben lo que también me ha dejado rechincado? El modo de guardado. Y esto se debe a que, se puede guardar en donde sea, pero, literalmente, en donde sea, por ejemplo, si vamos cayendo e inmediatamente guardamos la partida, al cargarla otra vez, sorpresa, iniciarás en plena caída. ¡Joder! ¿Qué carajos es eso? ¿Qué sentido tiene guardar la partida si hasta puedo guardar en donde estoy a dos segundos de morir? Carajo, vaya mamada tan inútil y estúpida, porque si quedas atrapado en esas, te tocará iniciar el juego desde el inicio. A la mierda, para eso mejor dejo de jugar entonces, sabiendo que igualmente este juego es largo con él. En serio, literalmente cometes un error en este juego, y si no guardaste o guardaste en una parte donde estás a punto de morir, decite hasta la vista porque hasta ahí llegas y tenés que volver a empezar todo nuevamente. La historia es buena la verdad, es misteriosa y oscura, pero con tremenda jugabilidad tan grotesca, pierdes inmediatamente el interés por esto. De paso a que los acertijos y puzles de este juego son carrotadas que debes consultarte en una guía de internet. A la mierda. De seguro no se esperaban esto, ¿verdad? Pues la cosa es la siguiente. En un día muy campante en casa de mi abuela, de repente me encontré un viejo CD-i de mi primo, y adivinen qué juegos tenía. Sí, los celdas de CD-i, pero sin duda algunas, este es el peor del trío de mierda. La jugabilidad es absolutamente incómoda, las animaciones son todas chotas, rancias y sin carisma, el diálogo es pendejo y sin chiste, los escenarios son puros fondos pintados que cualquiera podría poner, los personajes son todos bizarros a diferencia de los originales, y en fin, demasiadas cosas que hacen a este juego, uno de los mayores errores de Nintendo, al permitir dejar en disque buenas manos a una de sus más afamadas franquicias, para crear jueguchos que no valen la pena. Increíble que esto lleve el nombre Zelda, que falta de respeto, Dios. Oh, miren en el cielo, ¿es un ave? ¿Es un avión? No, es un pseudo juegucho de mierda. Dios, la puta que parió a todos los pendejos encargados de semejante bodrio tan mierdeco, asqueroso y super mega pútrido. Super mierda 64 se lleva el título como el peor, no solo de los que he jugado, sino de los videojuegos más nefastos de toda la historia. A ver, primero que todo, ¿a quién cojones se le ocurre la puta idea de poner a la venta un pinche beta, donde apenas se prueba el motor gráfico, la jugabilidad y los demás elementos de este? ¿En qué chingados estaban pensando? Dios, las gráficas de este juego, en fin, horrendas, acartonadas, sin vida, con una millonada cantidad de bugs, historia poco pensada, jugabilidad super repetitiva, atravesar aros de los cojones, hacer no sé qué mierda después, y luego volver a volar a través de aros, es que en serio, ¿no se les ocurrió algo mejor? Incluso estos solo pudieron darlo como un juego de mi puzzle, pero no, todo hecho a la loca y con poca creatividad, una ciudad virtual con niebla de triptonita que solo se la creería un grandioso pelmaso, unos movimientos y habilidades de ataque tan culeros que hasta el este del improbable tiene mejores ataques por caridad de la concha. Que mierda, lo peor que haya existido en el mundo virtual, y en mi jodida vida de gamer. Que se queme en el sol más cercano, y a la mierda. Sin más que decir, sayonara.